Sé que te grité de mala manera, sé que dije cosas que no debía haber dicho. Solo estaba enfadada, molesta. Sabes lo cerca que estoy de este contrato de cine. Vale, saben que bailo, pero... esas fotos... No querrás echar a perder mi gran oportunidad, ¿verdad cariño? Bueno, ¿por qué no te traes esas fotos y así podría recompensártelo? Eh, tenemos un problema, un gran problema. El alcalde está intentando hacerse un nombre. Mete las narices donde no debe. Investiga alegaciones de sobornos policiales. ¿Qué me dices de quedar en el sitio de siempre? Hablamos. Buscamos cómo arreglar esto antes de que se nos vaya de las manos. Confía en mí. ¿Acaso te la he jugado alguna vez? Llevo mucho sin luchar, entro en el último momento. Solo tengo dos semanas para entrenar, pero no hay duda alguna del resultado. Verás, no voy a dejar nada a la suerte. Será el aspirante número uno, pero su carrera acaba esta noche. Tú asegúrate de que el árbitro sepa mirar para otro lado, porque no será bonito. Pero en cuanto acabe, en cuanto cobres tus deudas y tus apuestas, tendré mi opción al título. Entiendo perfectamente la gravedad de la situación, pero ¿por qué? Te iba a hablar si no con mi abogado. Pero, seamos claros. ¿Me puedes decir exactamente a cuánto asciende la deuda de mi mujer? No sabrás, por casualidad, si están pagados nuestros seguros de vida o no. No, 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 no. Te puedo asegurar que nunca se me ocurriría proceder de semejante manera. Solo quiero asegurarme de que está todo... en orden. He estado observando. He visto todas y cada una de tus fechorías. Sé quién eres. Pero... Sigue habiendo dudas. ¿Por qué hacéis lo que hacéis? ¿Qué es lo que esperáis conseguir? ¿No veis la futilidad de vuestra insignificante existencia? No sois más que fragmentos de un universo mayor. Vuestros pecados sirven como invitación a un mal más allá de vuestra imaginación. Os enseñaré cómo. Os mostraré el camino. Solo a través de mí, Shadow Man, hallaréis vuestra redención. Lleváis la marca. Estáis malditos. Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. Te estoy oyendo. ¿Eres el mismo que vi en mi sueño? El tiempo no espera. Y yo no tengo tiempo que perder. Te estoy oyendo. ¡SUSCRÍBETE! Temo que este esfuerzo pueda resultar inútil. Lleváis la marca. Estáis malditos. Debéis colocar la mano sobre la piedra. Aceptad vuestro destino. Estoy oyendo. ¿Eres el mismo al que vi en mi sueño? No, 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 no. No, no, no. ¿Pero qué es esta brujería? El mundo que conocí sigue aquí, ligeramente alterado, dislocado del lugar que le corresponde. Muchas de las almas de lo habita han sido unido a la oscuridad. Ciecos de sí mismas, atrapadas en una sombra saturada. ¡Gracias! ¡Qué potencia! Debo descubrir los secretos de estas misteriosas fuerzas. Solo al invocar a la bestia podréis encontrar los objetos que necesitáis Debéis explorar lo inexplorado Lo destrozarán en cuestión de segundos, no tengo ninguna duda Unos tiros más, es lo único que me queda